Tumbe compadre, tumbe muchachos, vamos a rebalarnos Salud Mañuco Esta noche van a ver de donde sale Candela Eres chiquita y bonita, si, eres tan incomparable, re Por eso me estas diciendo, doble mi pasola, si, re Niña bonita, sal al balcón, y si no sales, me partes el corazón Niña bonita, sal al balcón, y si no sales, me partes el corazón Niña bonita, sal al balcón, y si, re, 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 re Y un dulce, un dulce a un carro de agua Y un dulce a un carro de agua Y un dulce a un carro de agua Y un dulce a un carro de agua Salen van los días a la carga y con la primera voz que sí Neñezas, neñezas, neñezas Neñezas, neñezas, neñezas Un dulce, un dulce a un carro de agua Y un dulce a un carro de agua Salen van los días a la carga y con la primera voz que sí Por fin que se acabe todo, vuelve el amor a cruzar Al pasar por el puente le digo al barquero La niña bonita nos venga